Yo soy Josette y yo me enseñé El juego de la vida, soy un cuento A, E, I, As, Me, I, Beto Todo el día en Jesús está dicha Siempre andaré, siempre andaré Jesús y su foie, me andaré Siempre andaré, siempre andaré Jesús y su foie, te apasaré Aunque sea pequeño, soy de Cristo Para gritar, que sea un deseo Aunque sea pequeño, soy de Cristo Para gritar, que sea un deseo Me andaré, siempre andaré Jesús y su foie, me andaré Siempre andaré Siempre andaré, siempre andaré Jesús y su foie, te apasaré Siempre andaré, siempre andaré Jesús y su foie, me andaré Siempre andaré, siempre andaré Jesús y su foie, me andaré Siempre andaré, siempre andaré Que soy su poeta, me amece Aunque sea pequeño, soy de Cristo Para evitar que sea un deseo Yo soy doce de... Que sea con nuestro ojo, suene